Sarante, güey, güey Es que estoy puesto a charlar Y yo la quiero conocer Oye mami, usted me tiene happy y furiosa, wow Cómo tiene que ser Es que estoy puesto a charlar Y yo la quiero conocer Oye mami, usted me tiene happy y furiosa, wow Cómo tiene que ser Ella me pone crazy, crazy Por ella yo estoy loco, loco Ella me pone crazy, crazy Por ella yo estoy loco, loco Sarante, güey De las mujeres que cautiva, su flow de me cativa El corte que camina sigue matando la liga Loco por tiga sus pies, papá, papá, ver cómo huele Te voy a hacer de todo porque yo sé que tú quieres Dale, chanel, dale, que tú puedes Y yo la quiero conocer 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 Dale, chanel, dale, que tú puedes Y yo la quiero conocer Y yo la quiero conocer Ay, nena Bailando tú me hipnotiza Con tu mirada me hechiza Ay, nena Bailando tú me hipnotiza Con tu mirada me hechiza Ella me pone crazy, crazy Por ella yo estoy loco, loco Ella me pone crazy, crazy Por ella yo estoy loco, loco Soy el loco que muere por tenerte channel Como loco que te quiero Deja que te llamen Esta noche por completo eres mía Y lo sabes que lo mío inicia Cuando la luz se baje Entiendo que está dura Pero te voy a poner clara Deja tu timidez Porque hoy te quiero mala Como eres la chica cotizada Y carao Te vas con el menor Que está dando para Te vas, te vas Te vas con el menor Te vas con el menor Es que estoy puesto a chanar Y yo la quiero conocer Oye mami usted me tiene Happy y Furiosa Como tiene que ser Ella me pone crazy, crazy Por ella yo estoy loco, loco Ella me pone crazy, crazy Por ella yo estoy loco, loco Ay nena Bailando tú me hipnotiza Con tu mirada me hechiza Ay nena Bailando tú me hipnotiza Con tu mirada me hechiza Me hechiza Salate wey Jajajaja Wow 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 Well Music Studio Yeah Wow 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 Yeah Gen Z El criminal produciendo Wow Wow Shorty Híselo a su sella Ja 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 Vital Gonzales De los míos pa El clan Ya tú sabes Wow Yeah Wow Wow Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 Jajajaja